Bueno, todavía no está claro en realidad cómo fue que entraron estos delincuentes. Son las cámaras de seguridad las que están siendo analizadas ahora por los investigadores, por la seguridad privada, para ver el tema del cerco perimetral, todo el paredón, por ejemplo. No hay ningún lugar donde esté roto, por eso se presume que ellos ya estaban adentro. ¿Sí, Fede? ¿Vos sabés que en forma inmediata, no sé si habrá pasado en este lugar, si pudiste hablar con alguno de los vecinos también, pero a ver, si hubo un robo hace poco tiempo, tenemos un antecedente de lo grave que pasó el año pasado en ese lugar. Se repite ahora la historia, inmediatamente la mira, la sospecha está en la agencia de seguridad de ese lugar. ¿Algún dato te dieron? ¿Ya la pusieron bajo investigación? ¿Todavía no? Sí, eso sí, obviamente, las cámaras de seguridad de la misma agencia, de la misma empresa de seguridad que controla el acceso aquí a este country. Lo que pasa siempre en todo tipo de country, esto es más para un club de fin de semana, pero ahí tenés entonces el choque tal vez entre la policía, que recorre, la policía común, y la seguridad privada. No depende de la policía, entonces una vez concretado el hecho, el robo en este caso, las nueve casas vienen a investigar cuando pasa todo, pero en la prevención, en la propia seguridad privada. ¿Sabés qué es lo que dicen principalmente, Seba, de este lugar, de este country en particular, que tiene un portón de acceso bastante grande y que no tiene todas las medidas de seguridad que podría tener? Y que en ese momento, y vos decís que es un club en el cual, sobre todo los fines de semana, entra mucha gente, no vive en forma permanente mucha gente en ese lugar, pero sí entran a hacer deportes fundamentalmente los fines de semana. La sospecha en otros casos fue que se metieron, en algún caso el sábado, por ejemplo, aprovechando esto, y se refugian en algún lugar, y se quedan esperando la oportunidad. La noche, la madrugada, el día siguiente. Y este puede haber sido el caso también. Sí, 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 tal cual. Por eso hablan de que tal vez es puerta para adentro, desde el country para adentro lo que está pasando. ¿Quiénes son los vecinos que se quedan? ¿Cómo es la modalidad? Porque no hay ningún acceso forzado en esas viviendas. Es decir, que aprovechan un descuido. Hoy más temprano, después vamos a escuchar el testimonio, nos decía, ¿no? El testigo, que robaron en un lugar un perfume, en otro lugar una tablet, en otro lugar un celular y en otro lugar un dinero, claro. Y después van haciendo un botín con todo eso. Es decir, que son gente que está dedicada a esperar el momento, a saber en qué casa pueden abrir una ventanita que no quedó cerrada como corresponde, y entonces entran, no es que estamos hablando de una banda de delincuentes que se bajó de dos camionetas armados y que dominaron a los empleados de la seguridad y se metieron en las casas. No, es gente que aprovecha. Y si es gente que aprovecha, sabe cuál es el momento. Y si sabe cuál es el momento, es gente que sabe los movimientos, entonces se presume que es gente que ya está adentro y sabe cuál es el momento para llegar a robar. Antes hablabas vos, ahora seguramente lo vas a repasar, aquel caso de marzo del año pasado. Ese fue otro caso muy violento, diferente, un secuestro múltiple, porque fueron dos familias las que fueron privadas de la libertad y se las llevaron a las afueras aquí del partido de Ezeiza. Pero hace un mes y medio, ahora estamos hablando de nueve casas, hace un mes y medio están denunciando que ahora este año nada más robaron en siete viviendas de la misma manera la que estamos contando ahora. Así aprovechan delincuentes a entrar y robar porque saben que en tal casa lo pueden hacer. ¿Tenés testimonio, Sebastián? Sí, de Fernando Jantus, que es el asesor general de la municipalidad de aquí de Ezeiza, que básicamente nos explicaba esto. ¿Cómo es el funcionamiento de este country y quiénes son los delincuentes que pudieron haber robado? La situación realmente es difícil de resolver porque estos casos que han sucedido son cosas menores en cada una de las casas. En una de las casas robaron un perfume, en otras, otros objetos de valor. Y dinero también, ¿no? Y en otras casas, por eso son objetos de valor y han robado dinero en una de las casas. Y este club tiene muchísima gente todos los fines de semana que vienen a hacer deportes, ellos practican todo tipo de deportes. Como es un club, solo están los fines de semana habitados. Los fines de semana, los días de semana no hay nadie. En este caso, los delincuentes entran aprovechando la ausencia de los dueños de casa, ¿no? Sí, sí. Siempre es con las casas vacías, cuando no hay nadie. ¿Qué pasa? Hacen, fuerzan los accesos, entran por una ventana. ¿Cómo hacen para entrar a las casas? No, no se nota que haya violencia por ningún lado. Y bueno, hay... La policía está investigando fuertemente este caso, pero realmente hasta ahora no han logrado saber. Hay cámaras por todos lados, han puesto seguridad. Ya sucedió hace un mes y medio algo similar a esto, y las cámaras no registraron nada. El perímetro no fue violado de ningún modo. Y a su vez vemos que... O sea, se sigue investigando. Y no se puede investigar realmente, es un misterio. Hasta ahora es difícil de resolver. . . .